Nuestra única opción de llegar a Roma y acabar con el reino de terror de Tiberio pasaba por atravesar los traicioneros Alpes, en el corazón del territorio romano. Solo existía un paso a través de los Alpes, guardado por una fortaleza formidable, las Puertas de Saturno. Encomendé a Electra que permaneciera en Atenas para asegurarse de que los restos de mi hermano recibían los honores que merecían. Y mientras tanto, el espartano y yo buscamos una forma de atravesar las barricadas romanas. No podemos acercarnos. Demasiado fuego enemigo. No hay ningún otro camino. Entonces tendremos que arriesgarnos. Eso es el problema. Si, que te ocupes de ellas. Nuestros atacadores han colocado algunos barriles explosivos junto al bunker izquierdo. Ocúpate primero. Luego ve al bunker de la derecha. Y utiliza la ballesta que hay aquí para apoyar a nuestras tropas. También tendrás que ocuparte de los puntos de salida del muro principal. Por preocupar rápido mejor. No sueltí demasiado. Buenas sueltes. De acuerdo, el barril está listo. ¡Adelante! ¡Adelante! Usa la ballesta de aria. Con las ballestas romanas de las almenas y con las plataformas de madera de los alqueros Ya está, primera línea de defensa enemiga eliminada Salta a las murallas y reúnete con nosotros antes de que lleguen los alqueros enemigos ¡Deprisa! ¡Excelente! Esperemos que esa haya sido la parte difícil Con la ayuda de los dioses tomaremos este lugar antes de la puesta de sol Estas puertas parecen fuertes, pero apuesto a que nuestros zapadores pueden con ellas ¡Necesitamos zapadores! ¡Fuego en el agujero! ¡Tú delante, Espartano! ¡Tú delante, Espartano! ¡Tú delante, Espartano! ¡Fuego, Cúper, Cúper! ¡Suscríbete! 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 ¡A formar! ¡Masacremos a esos griegos! ¡Haremos que vuelvan llorando a su ciudad en ruinas! ¡En formación! ¡Las cosas van a ponerse feas! Hay al menos 40 romanos y están armados hasta los dientes. ¡Morid romanos! ¡Morid romanos! ¡Mategoslos! ¡Muerte a todos! ¡Muer 2010! ¡Maurid romanos! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a los vecinos! ¡Muerte a todos! ¡Suéltate a todos! ¡Morid, romanos! ¡Morid, romanos! ¡Suéltate a todos! ¡Morid, romanos! ¡Morid, romanos! ¡Morid, romanos! ¡Logramos! ¡Hemos tomado el castillo! Creí que la batalla sería mucho más dura Aunque no me quejo, está bien que... ¿eh? ¡Estamos rogados! ¡Espartano! ¡Acaba con ellos mientras atraemos su fuego! ¡A tomar muchachos! ¡Espartano! ¡Venganza! ¡Presa espartano! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Nos volvemos a encontrar, Espartano! ¿Ah? ¿Serjano? Yo... Yo te maté Poco después de que matara a Apollux Sí Pero... Digamos que... Yo tengo más recursos que él ¿De veras creías que dejaría que la muerte me detuviera? El inframundo ha hecho algunas concesiones por su siervo favorito Y ahora, Espartano ¡Te enfrentarás a mí por última vez! Espartano ¡Suscríbete! 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 No importa lo que pase aquí Debemos mantenerlos alejados de la palanca que abre la puerta principal De lo contrario, Sejano nos matará Algo peor ¡Un intruso! Nosotros lo contendemos Ve a buscar refuerzos ¡Un intruso! ¡Un intruso! ¡Un intruso! ¡Un intruso! ¡Gracias! 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 Puede que me hayas derrotado... ¡No! ¡Adelante! ¡Venguemos la muerte de mi hermana! ¡No! ¡No! ¡Concita el diablo! ¡Guau! ¡No! ¡Agustin ¡Mar blueberries van de還有, jpp! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Sin sus sacerdotisas ya no tiene poder para regresar Ahora Pollux podrá descansar en paz